¿Cómo te va? Buenas tardes. Vuelves a lo que es tu casa y donde quizás pasas los mejores momentos hasta ahora en tu carrera. ¿Cómo te sientes? Bien, contento, contento como lo dije, ilusionado con esta vuelta. Después de un par de años, consideramos que era oportuno volver debido a la situación en la que me encontraba y pensando un poco las cosas decidimos que era lo mejor. ¿Cómo está esa lesión en la rodilla que ha sido bastante grave? ¿Estás para jugar? ¿Cuánto piensas en tu mente está de debutar en común? Sí, una fecha no te la puedo decir porque va a depender de cómo respondas físicamente. Pero sí, estamos en la parte final. Ya toca poner un poco la parte física en orden y eso y después ya pasar a la dispección del técnico. Iván, ¿cuál es el objetivo a corto y largo plazo con el regreso que dejó la selección peruana y la que ronda por tu cabeza también al tomar esa decisión? Mi objetivo es mejorar, es mejorar todos los días, ser mejor y volver por ahí a nivel en el que estaba. Obviamente es duro por el tiempo que uno está parado y por eso hemos considerado que lo mejor era volver aquí a Perú. Y bueno, en Perú se reducían las posibilidades a municipal, la pasé tan bien que no veía otro destino que el municipal y nada, estoy contento por ver, los hinchas me han manifestado su cariño y bueno, estoy contento con la decisión que hemos tomado. ¿Y el sueño de la selección también, no? ¿Ese sueño también que no muere? No, obviamente no. Es la ilusión de estar en la selección, siempre la tiene que tener todo jugador, ¿no? Sé que para llegar, para volver tengo que jugar, tengo que sumar minutos y tengo que destacar en mi equipo, por eso estoy aquí. ¿Cuándo en Perú el Profe Garéca te puede ver más de cerca también, no? Sí, bueno, es un conjunto de factores, ¿no? Que como dije, por eso hemos tomado esta decisión y bueno, uno tiene que ganarse la convocatoria trabajando, ¿no? ¿Qué te ha dado el fútbol extranjero, futbolísticamente? ¿Qué has mejorado? ¿Cómo vienes acá? Bien, bueno, lógicamente es un ritmo más intenso que el peruano, te da un poco eso. Y nada, después distintos factores que uno suma cuando estás allá, te hacen ver y nada, pero sí, sí siento que soy un jugador más completo, más maduro de lo que fui, lógicamente, por el tiempo que ha pasado desde que estuve aquí y nada, espero jugar pronto. ¿Has pasado con el Profe Garéca? ¿Hace que tú vuestras fútbol peruano? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha recomendado algo? Estuve, bueno, yo estaba en la Videna, trabajando, recuperándome de la lesión todo este tiempo y he visto, sí, a los profes ahí, pero... Pero, como te digo, sé que tengo que sumar minutos y... para intentar volver, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Y dónde está, por favor? ¿Están los dos acá abajo? ¿Están los dos acá abajo? Acá a la cámara, por favor. Al centro, arriba. Gracias. Así es. Se parecen todos buenos recursos. Vamos a monetar minutos. ¡Y vamos!